El año pasado, esto es, que nosotros nos haremos cargo de los boletines de la instalación, igual que pasó el año pasado, y del consumo que ocasiona cada jaima con la potencia que se nos pueda dar. El año pasado, el ayuntamiento se comprometió a hacer un proyecto que recogiera la instalación que necesitamos para las jaimas y las bodas, y además con este proyecto se ha incluido toda la instalación que pudiera hacer falta en otros eventos. Se recoge incluso la esplanada de los planos, donde se colocan las ferias de la vaquilla, se recoge una serie de instalaciones que a lo largo del año hacen falta. Como habréis oído en la prensa, la instalación del año pasado, que la hizo Teresa, nos ha demandado a la federación. Nos ha demandado porque no hemos pagado la factura que nos presentó, que corresponde al total del presupuesto, y ese total del presupuesto no corresponde con los trabajos que se hicieron, porque debería haber una instalación permanente, bueno, una parte de la instalación debería haberse quedado permanente, y esos trabajos no se han hecho. Entonces, como no se han hecho, obviamente nosotros no hemos pagado esa factura. Estamos en el juzgado y el juez lo resolverá, pero eso es del año pasado, este año, el proyecto que el ayuntamiento ha hecho, la instalación de ese proyecto la va a hacer las legadas municipales, porque este año sí que se puede, y ya hay unos boletines programados por nosotros.